No sé por dónde empezar Me duele que no estés La distancia es cruel Solo veo el tiempo pasar No queda más que esperar Mirando el celular Y la mitad del corazón Te quiere ver de nuevo La otra te piensa otra vez No queda más espacio Para amar a alguien de nuevo Ahora ya entiendo por qué En esas horas Mi sonrisa es pasajera Y es ahí que me doy cuenta La falta que me haces aquí Y en esas horas No me importa ni el dinero Para poder sentirme entero Yo te necesito a ti Solo a ti Y no sé por dónde empezar Me duele que no estés La distancia es cruel Solo va el tiempo pasar No queda más que esperar Mirando el celular Y la mitad del corazón Y la mitad del corazón Te quiere ver de nuevo La otra te piensa otra vez No queda más espacio Para amar a alguien de nuevo Ahora ya entiendo por qué Y en esas horas Y en esas horas Mi sonrisa es pasajera Mi sonrisa es pasajera Y es ahí que me doy cuenta La falta que me haces aquí Y en esas horas No me importa No me importa ni el dinero Para poder sentirme entero Yo te necesito a de ti Solo a de ti No me importa No me importa Gracias por ver el video